Muy buenas noches, muy buenas noches. Ya estamos en el salón. Realmente la semana pasada tenía unas ganas enormes que ya sea jueves post, casi iba a decir post pandemia, no, post elecciones ya generales del país. Damos la bienvenida a Katia González. ¿Qué tal? Katia González, Sebastián Millarejo y Joana. ¿Qué tal, Joana? ¿Cómo estás, Joana, cariño? Muy bien. Buenas noches. Un gusto estar con ustedes y compartir este panel. José Antonio también. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Bienvenidos a todos, bienvenidos a todas y bienvenidas y bienvenidos en sus casas o desde donde nos estén viendo porque saben que nos pueden ver a través de TikTok, a través de nuestras redes sociales, en la web de NPI, donde quieran. Donde quieran. Bueno, Joana, ¿vos ya habías estado acá? Ya, una vez, con Eduardo, una callama. Con Eduardo, una callama. Bueno, Joana Ortega, Katia, ¿qué tal corazón? Yo soy de la casa. Yo soy de la casa. Siempre me retan porque les invito mucho. Sí, sí. Bueno, porque cuesta encontrar gente que sepa hablar, ¿verdad? En el parlamento. Entonces, no, pero muy buenas noches y saludos a la audiencia. Sebastián Villarejo, vos también sos parte de este salón desde el inicio. Gracias por siempre estar con nosotros y contestarnos siempre. Te agradezco, Luis, la invitación. Bueno, un saludo acá a todos quienes están en la mesa. Y siempre un gusto estar acá. Varias veces estuvimos y siempre sin problema para hablar, debatir y dialogar. Te hago mucho gusto. Hay tanto que hablar, ¿verdad? Tanto que analizar, tanto que debatir. Y ahora me imagino que muchos ya pueden hablar un poco más libremente porque en algunos momentos me imagino que por educación, por respeto, había que guardar ciertas formas, ciertas cosas para no hacer daño. Pero me imagino que ahora ya podremos hablar libremente y tratar de hacer un análisis. He visto que en las redes ahora todo se ha puesto de moda. Diez puntos para analizar, cinco puntos para analizar. ¿Les dio tiempo a ustedes para analizar? Katia dice que no. ¿No? Bueno, en realidad estamos con el juzgamiento de actas todavía, ¿verdad? Un proceso que está siendo muy demandante, sobre todo, digamos, para aquellos que tenemos carlos parlamentarios y tenemos que cuidar. En el caso de la Alianza de Encuentro Nacional nos convertimos en una fuerza bicameral. Y nuestro diputado es el número 20 y siempre es como que hay una guerra de nervios, de que acá, que vamos a anular mesa, que esto, que lo otro. Entonces estamos muy concentrados en eso. Entonces nuestro análisis todavía va a ser muy epidérmico porque no tenemos todavía también el mapa. Es muy importante ver cuál era la concentración de votos, hilar un poco fino. Pero bueno, creo que nosotros no logramos como concertación atraer con un discurso, con un relato que sea capaz de interpretar el sentimiento colectivo que otro grupo sí lo hizo. Un nivel de hartazgo con la clase política, digamos, muchas demandas, mucho sufrimiento. Pero sobre todas las cosas, a mí me gustaría poner sobre la mesa una cuestión. El fraude intelectual y democrático tiene que entenderlo la oposición, que no se comete simplemente el día de las elecciones. Se comete cuando desde nuestra función de gobierno somos directamente funcionales a la Asociación Nacional Republicana. Cuando aprobamos aumentos escandalosos, cuando también contribuimos a través del sistema prevendario a seguir agigantando el Estado. Cuando no somos capaces de aprobar juicios políticos, cuando defendemos a intendentes corruptos porque son simplemente de nuestra asignatura política. Entonces hoy la ciudadanía ya no está dispuesta a tolerar ciertas conductas. De ahí que Paraguayo Cubas logra, digamos, capitalizar esa indignación, el síntoma de una sociedad cansada y no precisamente de un liderazgo constructivo. O sea, el fraude comienza mucho antes de las propias elecciones. Sebastián, vos viviste muchas cosas también. Sí, y ahora yo sí, a diferencia de ella, el que está tranquilo. Yo ya no fui candidato este 30 de abril, me tocó sí estar mucho en este proceso donde evidentemente hubo errores y hay que aprender de los mismos. Yo ayer decía en la cámara alguna frase que me gusta y que la reitero. En primer lugar, Saramago siempre decía la derrota tiene algo positivo que no es definitiva y la victoria tiene algo negativo que tampoco es definitiva. Y creo que en este proceso es importante también que los actores políticos sepamos ser humildes en la victoria y dignos en la derrota. Y creo que no necesariamente esos dos valores están existiendo en mucho desarrollo. Ayer la Cámara de Diputados fue un ejemplo cuando nos pusieron polcas y en un momento dije acá en realidad en el himno ojalá después de una elección hubiéramos dicho viva y no ver ese show que existió. Eso por un lado. Por otro lado, ya como reflexión más analista en este caso, veo cosas interesantes en las regiones. Quiero mencionar eso, veo cosas interesantes en la regionalización. Vemos en Alto Paraná, en Alto Paraná ya no hay, y lo digo con respeto en realidad, la segunda fuerza no es el PLRA, la segunda fuerza es el tercer espacio. O sea, el tercer espacio da un salto ya que era evidente antes, pero hoy con los votos es indudable, con lo que yo creo y cruzada mismo, ¿verdad? O sea, los dos. En Asunción ha ocurrido exactamente lo mismo. En Asunción en realidad, después del Partido Colorado ya es el tercer espacio. O sea, uno ve el resultado de la lista justa de Joana, es la que ingresa a la Cámara de Diputados en esa alianza y no es liberal. Y con el desbloqueo uno ve evidentemente a quienes responden los votos. Por primera vez en la historia el PLRA se queda sin un diputado de capital. Entonces yo lo digo como análisis tan regional de lo que ocurre, no es poca cosa lo de Alto Paraná y lo de Asunción. Pero justamente hablábamos de eso cuando estuvo el intendente acá de Sudalete, hablábamos justamente de lo que son las regiones y cómo van a funcionar. Y ahora dieron un toque importante y un cambio importante. Joana, ¿cómo viviste todo esto? ¿Cómo analizaste todo esto? Bueno, un proceso intenso de campaña y un experimento diría yo, porque nosotros en Asunción conformamos una alianza, como decía el diputado, con el Partido Liberal y otras fuerzas del tercer espacio. No todas, hay fuerzas que decidieron ir con sus propias listas. Y bueno, también la primera vez de una elección general con el sistema de voto preferente para descubrir ahí cómo verdaderamente se configuraba ese voto. Vemos que finalmente en Asunción en particular en nuestra lista el Partido Liberal hizo en la sumatoria de votos casi lo mismo que hicimos las otras figuras que integrábamos esa misma lista del tercer espacio. Ahora de otros partidos, desde el tercer espacio el Partido Febrerista, el Partido Democrático Progresista, mi partido, el País Solidario, Participación Ciudadana, la Democracia Cristiana. Entonces, hay ahí como una coexistencia de fuerza, digamos, dentro de esa lista. Finalmente fui electa yo. Pero sí lo que veo es un proceso que seguramente vamos a iniciar después de que termine el juzgamiento de actas, porque para nosotros no termina la jornada electoral. Hay mucho trabajo después en el TSJE hasta que tengamos las actas de proclamación finalmente. Sí, de reflexión de autocrítica seguro, yo creo que tiene que haber mucha en toda la oposición, sobre todo en los espacios más grandes de la oposición. Y de renovación. Y cuando hablo de renovación no hablo solamente de figuras, hablo de prácticas. Yo creo que hay cuestiones que nos logramos conjugar desde los espacios partidarios para dar verdaderamente una apertura a la participación ciudadana. Yo sí sostengo y quiero aclarar que tiene que ser desde los espacios partidarios, pero con otro esquema menos vertical, menos patriarcal y machista también, y con otras lógicas de renovación. En estos pocos días que han pasado, he escuchado muchas veces, y me gustaría hacer vuestra opinión, si esta campaña del Partido Colorado, Dios, Patria y Familia, no a la Agenda 2030 y a ciertas ideologías, fue la que les llevó al triunfo. ¿De verdad ustedes creen que es eso? ¿Que de verdad creen que les movió a cierta parte de la población esa opción de tipo de campaña? No, 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 yo voy a decir claro, movió en parte, pero la verdad, yo creo que el análisis de decir una cosa es la distorsionante no es lo apropiado. Pues, ¿qué pasó acá? Le doy pequeños datos nomás a la gente que de a poco va a ir viendo. Por primera vez en la historia el Partido Colorado tuvo más votos en el Senado que a presidente. Lo normal era que el candidato a presidente tenía más votos que su senador. Santiago Peña en realidad hizo un discurso absolutamente abroquelando a su partido. Y le sirvió buenísimo, yo no estoy dando crítica, estoy dando descripciones. Entonces, en realidad, yo no sé si ese era el discurso, porque nos llevaron en realidad a un voto tan independiente, si uno analiza la sumatoria. Entonces, en realidad, se abroqueló y los votos de la interna se sostuvieron en las generales. Entonces, ahora, instalaron sí, yo creo que ese mensaje sí lo que hizo es golpear fuerte al crecimiento de la concertación en ciertos sectores. Esa es una realidad. Golpeó al crecimiento de la concertación en algunos sectores porque me consta porque de repente el patria querida proviene y tenemos un poco cercanía a muchos sectores conservadores. Somos partidos de centro y centro derecha y se sentía eso evidentemente. Ahora, yo creo que fueron muy inteligentes y después está el fenómeno que hay que hablarlo, el fenómeno social o cultural de lo que es el voto a Paraguayo-Cuba, ¿verdad? Que yo soy súper crítico y lo digo de frente, ¿verdad? Porque de repente hubo un momento de ciertos, no digo todo, pues justamente acá no ocurre en esta mesa esto, que ciertos actores de la oposición es como que tímidamente querían hablar de ese fenómeno, como que no sé, quedar bien o mal. Es una vergüenza reivindicar la dictadura, es una vergüenza reivindicar la violencia, es una vergüenza destruir las instituciones, sea Paraguayo-Cuba o sea Horacio Carte en la época de la enmienda. O sea, así de sencillo nomás, hay que ser claro. Y ese es un fenómeno que hay que tener cuidado que se viene y que aquí las dos que me acompañan, que van a estar en las cámaras, Johanna y Katia, yo creo que va a ser un enorme desafío este nuevo periodo. Hay que ver mucho cómo actúan ciertas bancadas y tendrá un enorme desafío. Y confío que ellas con Rocío Vallejo, Orlando, que son quienes entraron por patria querida, sé que van a saber representar y lidiar con lo que se viene en este Congreso. La semana pasada, ahora ya lo puedo decir, en los cortes, los invitados nos decían casi exactamente lo que salió en el resultado. Cosa que a mí me llamó la atención, la cifra exacta. Nosotros tenemos datos que vamos a tener 23 senadores. Me dijeron acá, nosotros tenemos datos. Entonces, se atacó muchísimo a ciertas encuestas, encuestadoras, pero... Pero hay que entender también que hay todo un sistema que está muy podrido, ¿verdad? Nosotros no competimos con armas iguales. Y esa es una realidad que hay que poner también en el análisis, ¿verdad? Es muy fácil decir yo gané o yo tuve o lo conseguimos la mayoría cuando, repito, sin dejar de hacer autocrítica, yo quiero bajar también la desigualdad de condiciones con las cuales nosotros luchamos en la cancha, en el escenario electoral. Y ahí creo que el Partido Liberal debe hacer una autocrítica. El gran perdedor, si podemos hablar de perdedores, porque yo también creo que nadie gana todo y nadie pierde todo. Esa es la verdad. Hay que aprender a mirar también esa, no tanto en blanco y negro. Pero los liberales fueron los más castigados. Son los que más perdieron bancas. Los que más perdieron gobernaciones. Y eso les pasa una factura a un partido liberal que durante cinco años, por lo menos una facción, votó directamente con el coloradismo. Una facción de liberales que se confundieron, que no votaban, que no acompañaban juicio político, que se escondían en vez de votar y dar la cara y explicar. Entonces, mucho castigo a una estructura que aparentemente ya no es tan dura como era, ¿verdad? Porque a mí me decían, no sé, nuestros colegas, nosotros tenemos 650 mil votos duros. Ustedes son el resto del mundo. Y la verdad que no fue así. Sí, Johanna. Sí, realmente no fue tan así finalmente. Así que yo también creo que tiene que darse un proceso así de autocrítica importante dentro del PLRA de cómo ellos van a plantear conversar con el resto de los sectores. Porque yo creo también que internamente esa conversación... Yo no digo una asunción porque nosotros tuvimos una buena experiencia de trabajo conjunto, pero en otros lugares también fue dispar el tono de la conversación, ¿verdad? Yo creo que en este momento necesitamos horizontalizar un poco y ponernos todos en el mismo nivel para conversar y reconocernos como compañeros, si se quiere decir, o colegas iguales, en paro, ¿verdad? Bueno, vos dijiste algo que nunca ocurrió, que es conversar dentro del Partido Liberal. A mí se me atacó muchísimo las veces que hemos hablado. La única vez que estuvo Efraín ahí sentado, dijo que eso no era un club social como para tener que hablar con sus... Con sus parlamentarios, que no tenía por qué reunirse con ellos, y no sé. Y así le fue. Claro. Yo creo que pasa también por las figuras, ¿verdad? Y ahí es donde me parece que es donde más necesitamos renovación de por ahí, en el Partido Liberal. Donde más ellos necesitan renovar, creo que ahí es donde se tiene que dar otro tipo de dinámica de conversación con el resto de la oposición. Yo dos, dos, no dos, no, le hice dos visiones. Una, porque ayer me llamaron en algunos medios y dos o tres veces me querían hacer hablar de Efraín o de Soledad Duña y cosas así. Y a todos les dije desde el primer momento, hoy lo más fácil para un político de oposición es buscar un culpable. Y como siempre decimos, ver la paja en el lujo ajeno y no ver la viga en el propio, ¿verdad? Entonces, de repente, yo decía, no es el momento. Es el momento, como están diciendo aquí Katia y Joana, este momento es una autocrítica. Es como decir, yo tengo que ser responsable primero de Patraquería, y en Patraquería hemos cometido errores, en Patraquería hemos cometido aciertos. Y lo primero que tengo que hacer es que yo seba a Villarejo, cometí errores en la conducción o no. Entonces, yo también lo que juzgo del otro, ver cómo yo actúo en Patraquería, si en un momento dado la conducción tiene que tener un destino, qué sé yo, o sea. Pero primero, en nosotros mismos, yo creo que ahí entonces hay dos cuestiones. Uno, como reflexión del tercer espacio, esta es la primera elección de un condezbloqueo. La primera en la historia. Y vamos a tener años para descubrir cómo fue la experiencia de Joana, tercer espacio, PLRA, ahí. ¿Cómo fue la experiencia en el Senado, que fue absolutamente diferente que en la regional? ¿Cómo fue la experiencia de Patraquería solo en algunos lugares y solo en otros? ¿Cuál es la experiencia en la lista nacional, la de Encuentro Nacional, que era una alianza, que fue una alianza que termina después de las elecciones, pero tuvo el voto grande de Katia y qué ocurrió después? Pues una alianza entre tres, ¿quiénes terminan entrando? Y lo último nomás, Luis, para decir, sí yo creo, y yo sé que esto a veces suena mal evidentemente para algunos, pero yo creo que acá hay un enorme desafío en la oposición generacional. Y lo digo directo, yo sé que me dicen, no, pero no es una cuestión de edad y lo que sea, pero acá hay un desafío generacional. Hay una cuestión donde personas como los tres que estamos acá, que mil veces hemos debatido, discutido, pues yo puedo decir que Katy y yo trabajamos cinco años perfectamente juntos, y no dudo que Joana va a poder trabajar con Rocío y cosas así, pues una cosa es tener ideas diferentes en el 10% de los votos en estos cinco años, que eran cuestiones ideológicas, el 90% de los votos en la Cámara de Diputados votamos juntos, porque es una cuestión de quién es un delincuente y corrupto, y quién es honesto y quiere que el Paraguay cambie. Es impresionante como en realidad mucho más nos une, y ahí tenemos que dejar un poco esta atadura del pasado y demostrar ese trabajo en conjunto, y yo creo que ahí hay una nueva generación, y hay liberales también que forman parte de eso, y creo que se va a poder quizá, yo creo que por ahí va quizá una construcción a futuro. Está bien que no quieras criticar, pero lo que es es, lo siento, esa es mi opinión, lo que es es, creo que es muy difícil y sería tan bueno que alguien haga mea culpa en ese partido, como cuando a las veces le he dicho al partido colorado acá, ustedes nunca van a ser un mea culpa, nunca van a admitir sus errores, nunca van a admitir la cosa está mal, entonces creo que si se quiere construir de verdad, hay que hacerle ver al que no quiere dar un paso al costado, que tiene que dar un paso al costado para liberar espacio. El hecho por ejemplo de haberse presentado siempre, desde una posición de superioridad, porque ellos decían nosotros somos el socio mayoritario, y cuando uno reclamaba o pedía algo o presentaba algo, no, 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 es una niña malcriada. ¿Cuántas veces me han dicho a mí en este proceso de que yo hacía las cosas por berrinche, no teniendo en cuenta que era un pedido legítimo, porque teníamos distancias metodológicas y políticas, y en el último tramo ya eran programáticas también, verdad, entonces nosotros necesitábamos entender... Pero están comunicados, pues, Vitiol. Sí, por eso te digo, o sea que acá hubo muchos errores también que se asumieron con algunos liderazgos, que tenemos que saber afrontar, ¿verdad?, tenemos que saber entender de que, bueno, la concertación finalmente no fraguó, pero no fraguó porque solamente nos metimos en una idea que casi todo lo contaminó, lo electoral, nosotros tenemos que ser capaces de construir más allá de lo electoral, porque eso es lo que ya nos está pidiendo la gente, ya no basta con hacer una concertación seis meses antes o siete meses antes, sino que tenemos que ser capaces de ir encontrando una metodología donde no vaya una bajada de línea, porque muchas de las cosas en la concertación, más allá de lo que la gente me diga, fueron verticales, no fueron, digamos, conversadas, ¿verdad?, yo muchas veces me enteré, por ejemplo, de las propuestas a través de los medios de prensa, ¿verdad?, entonces uno se queda descolocado, o sea que cuando, por ejemplo, una de las cosas que yo no estaba de acuerdo era con la transferencia directa a las familias, a mí me podían convencer de lo contrario, porque a diferencia de muchos, yo sí creo y tengo la mente suficientemente abierta como para entender la razón del otro y para cambiar de opinión, pero habiendo trabajado con distintas organizaciones vinculadas a la infancia y la adolescencia, siendo presidenta del Frente Parlamentario, sabiendo la experiencia regional y mundial, a mí no me parecía correcto que uno tenga que transferir 200 mil guaníes a una familia y cómo con 200 mil guaníes vos le ibas a dar al niño una nutrición adecuada. Se desvirtuaba además lo colectivo del almuerzo escolar, porque hay corrupción en el almuerzo escolar, no significa que uno desvirtúe y esas cosas, por ejemplo, no, estás atacándolo, o sea, la concertación, no, era así. Ese, bueno, perdón que hoy también quiera opinar yo, pero... No, porque desde el rol de comunicador muchas veces fui muy atacado porque decían que yo criticaba la concertación, cuando criticaba esta concertación, no la idea de la concertación y sus integrantes. Por ejemplo, yo que charlé tanto con ustedes, contigo un poquito menos, yo me enojaba y me molestaba cuando sabía que no habían dado su espacio en el momento que tenían que darle a ustedes. Cuando fue la elección de las internas y él salió, yo contabilicé internamente, iba llevando el día, ¿ya habló contigo? No, no habló contigo. Pasaron 10 días, 15 días, ¿ya habló contigo? No, no, no me parecía lógico. Si hubo una elección, lo primero es sentarte con los líderes que te apoyaron ciegamente desde que ya saliste elegido durante la campaña y llegaron a un acuerdo, perdón. Entonces, no es que nosotros muchos periodistas, el conductor, el comunicador tienen la culpa. No, las fallas, hubo muchas fallas, muchos errores dentro de la concertación. Vamos a ponerle que él no solo fue el error, ¿verdad? Con su falta de comunicación, su argelería, su falta de atención, su selectividad, a este medio le doy bola, a este medio no, con este hablo, con aquel no hablo. ¿Qué es la diferencia le critiquen o no a Santiago Peña? Santiago Peña, aunque le den por todos lados, iba a todos lados y hablaba con todo el mundo. Entonces, es una pena porque se podría haber logrado muchísimas más cosas y ahora tenemos 23 senadores colorados que lamentablemente muchas veces, como les tocó a vos sobre todo vivir, como pasó con Sandra Quiñón, encajonar, encajonar, no permitir juicios políticos. No, ahora está color de hormiga. Pero yo creo que, a ver, yo soy optimista en un sentido, ¿verdad? Fue una experiencia y como ya tuvimos la experiencia, podamos aprender de lo bueno y de lo malo. Sí, señor. Yo no creo tampoco que la idea de la concertación en sí sea algo malo o negativo. Claro que no. En la oposición, creo que es más necesaria que nunca, pero de otras maneras. Por eso lo que mencionaba Katia, un poco era cuando yo, a lo que me refería cuando yo decía no había paridad en las discusiones, sino te trataban como un par muchas veces. No digo yo mi propia experiencia, porque había muchas de esas situaciones que se fueron dando en el proceso. Pero siempre también destacábamos durante la campaña que era eso, un proceso, que la unidad como una idea y como una práctica en el día a día no sucede de la noche a la mañana, ¿verdad? Y a lo mejor teníamos que aprender y teníamos que cometer algunos errores para poder enmendar y decir, bueno, ahora de esta manera vamos a construir la unidad y quiénes somos los que nos vamos a sentar a la mesa y quiénes vamos a apostar y con qué herramientas lo vamos a hacer. Yo creo de cualquier manera que es una oportunidad para la renovación generacional, como mencionaba el diputado, y también para poder construir con nuevas prácticas ese proceso de unidad que va a ser un proceso, no va tampoco a darse automáticamente ahora, pero espero que podamos lograrlo. Vamos a ir a un corte, así ya no opino más yo. No, sí voy a seguir opinando. Ahora volvemos. Estamos de vuelta. El lindo debate se arma en los cortes también, pero ahora vamos a darles una propuesta de Shopping China. Sí, porque vamos a hablar un poquito de compras y compras vía Internet. Si tenés tu celular en tu mano, tu compu, tu tablet, puedes entrar a shoppingchina.com.py, que es la mayor tienda de importados del país, y ahora tienes tu versión digital. Mira vos. Ya tenés acceso a 50.000, bueno, más de 50.000 productos en muchísimas categorías. Les repito la dirección, www.shoppingchina.com.py. Vende nomás. Allí puedes buscar todo lo que necesitas. Tienes todas las categorías, todos los productos, elegís, añadís al carrito, seleccionás la forma de pago, el envío, y listo. Qué bien. Además, es importante que hacen envío a todo el país. Estés donde estés. Shopping China es la mayor tienda online de importados del Paraguay. Ahora, a tan solo un clic. O sea, a las 24 horas puede entrar. Claro. A todas horas, a la hora que te dé la gana. Cuando estás por la noche ahí, antes de dormir, no viendo una serie, te metes a shoppingchina.com.py, te compras unos auriculares, un perfume. Bueno, vamos a entrar, vamos a entrar. Bueno, estamos viviendo, ¿verdad? Todo este impasse, siguen los juzgamientos, se están publicando. Estábamos hablando también un poquito fuera del aire del tema Pallo, el fenómeno Pallo. El otro día yo tuve, le llamamos por teléfono y nos puso, nos empezó a decir de todo en el salón, en radio. Yo me quedé porque nosotros primero queríamos felicitarle por los votos que había tenido. Y bueno, ahí fue cuando estaba arrancando la primera manifestación y ligamos por todos lados a los periodistas. Se les dio muchísimo espacio, yo no entiendo por qué se queja. Y se queja porque nos llamó estúpidos, tontos, que hacíamos preguntas que no tenían importancia, que no tenían sentido. Me dijo de todo por radio ese día y estaban armando todo esto. ¿Se va a consolidar ese espacio o él mismo está acabando? ¿Qué piensan ustedes? Ese me gustaría, porque son cinco años que hay, en cinco años pueden pasar muchísimas cosas. ¿Puede ser que todo lo que haya construido se vaya a Chile? Hay que primero, me parece, descifrar el enigma de cómo van a actuar desde los lugares que les toca ocupar, tanto en Senado como en Diputados. Para mí todavía no está claro, no sé si acá para mí, mis colegas sí, no está claro si van a ser gobierno, oposición, si van a gobernar con la bancada de Fuerza Republicana, Honor Colorado, si esa bancada va a ser pública. Mira uno de los candidatos que tienen ahí. Claro, entonces, se repiten algunas prácticas, por ejemplo, esta que no quieren hablar con los medios, la otra vez en el TSJ entra Yolanda, también un poco criticando a los medios, pues sale a dar toda la información, se para y espera tener micrófono. Entonces, bueno, hay que ver cómo funciona un fenómeno que sin duda es populista, autoritario y violento. Y eso yo también soy muy enfática en decir, yo no estoy de acuerdo en hacer políticas de la violencia ni de promover ese tipo de cuestiones, me parece que le estamos haciendo solamente más daño a la democracia de ya haber un mapa teñido de rojo, me parece que es suficiente y hasta ahí tendríamos que reformular y replantear muchas cosas antes que tomar ese camino, de hacerle eco a alguien que no sabe con qué te puede salir, ¿verdad? Digo, me refiero a Pallo porque él lidera claramente ese espacio, pero hay que ver cómo le responden sus parlamentarios también, si tienen una cuestión de disciplina, arma mancada, se juntan con el resto de la oposición o no. Yo tengo muchas dudas al respecto de cómo va a funcionar y espero que una vez más sea un fenómeno volátil en el Paraguay, esta vez para bien me parece, y que no se consolide una especie de amenaza de filo autoritario para nuestra democracia. Es interesante saber el panorama que se viene en el Senado también. ¿Qué propuestas se van a aceptar? ¿Cómo vas a llevar cinco años por delante de tener, en tu caso, en el Senado con un equipo interesante de elegidos? Sí, nosotros estamos haciendo más o menos el mapa que tiende a confirmarse, porque hay que decir que ahora estamos en etapa de juzgamiento, pero aparentemente nosotros ya estamos hablando, yo ya le llamé a Esperanza, ya me comuniqué también con Pener, que nos llamamos a felicitar, tenemos, digamos, obviamente que con Kemper también, tenemos la obligación nosotros de construir un espacio alternativo más allá de lo ideológico, que es un poco lo que separa a estos distintos espacios que obtuvieron una representación parlamentaria, para defender un bien superior que es la república y la democracia, y para intentar hacer un verdadero contrapeso. Este fenómeno, Cuba, es bastante difícil de catalogar, porque él habla de que es antisistema, pero compite con el sistema y entra en el sistema. ¿Cómo se van a comportar en gestión de gobierno gente que, yo no los quiero juzgar todavía, pero, digamos, a la luz de los antecedentes, nosotros tenemos que tomar una decisión, a diferencia de diputados, que es si ingresa o no, bururú, a la Cámara. Nosotros tenemos que tomar esa decisión. Si por ahí... No debe ingresar. Exacto. Es que no debería. Vamos a decir nomás ya, ¿cómo logramos que no ingresa? ¿Y cómo se puede lograr eso? En primer lugar, entendiendo muy bien de que esto tiene que ser también un debate pedagógico. No es nomás Dios, patria y familia lo que le tenemos que decir a la gente, le tenemos que explicar por qué motivo una persona recientemente electa con 50 mil votos preferentes decide una mayoría que no tiene que ingresar. Por el momento, él tiene una inhabilidad que le va a impedir el juramento que está privado de su libertad. Pero, ¿qué pasa en la hipótesis que él salga y concurra al acto de juramento? Ahí no tenemos que plantear una dinámica de motivo por el cual una persona con esos antecedentes y ese perfil no puede ocupar un espacio de representación a pesar de haber sido electo. Y en cierto sentido, el propio sistema tiene sus contrapesos y hay un interés superior que nosotros tenemos que velar que se aplique. Y el interés superior del niño es preferente en varios artículos constitucionales y tenemos que salir a explicarle a la gente por qué nosotros vamos a enervar la voluntad popular del voto preferente. Y eso no se limita simplemente a decir yo voy a hacer esto por mayoría sino que tenemos que explicar y traducir a la gente para que se entienda que la deliberación fue realmente constitucional, fue democrática y fue jurídica porque si no nos va a pasar mañana lo mismo a nosotros porque ellos son 23. Nos pueden borrar de un plumazo si nosotros simplemente actuamos inercialmente porque acá hay mayoría. No tiene que entrar Bururú o no sé cómo Esquivel, su apellido, así se lo conoce, pero por motivos de índole estrictamente democrático, republicano, constitucional, reglamentario y discrecional, que existe una discrecionalidad que contrapesa muchas cosas. Por eso se decidió no tomarle juramento a Nicanor, no tomarle juramento a Cártes a pesar de haber sido proclamados. Pero viste que cuando vieron cuando estuvo Lugo que en su momento nombró a Buziski y a Rodolfo Friedman, ¿y cómo saben que no va a pasar algo así? Si le quiere tomar a alguien no le toma... No, y a eso se... perdón, que anteajuntante se refirió a esa historia, ¿verdad? Sí, ya, pero ¿cómo se asegura que en este Congreso cuando inicie no se cuela ese juramento? No se va a colar. ¿No se va a colar? A por tan diputado, pero... Claro, pero además decía nomás respecto al ejercicio pedagógico que Katia mencionaba, como es importante, de por qué no deja de ser democrática la decisión del Pleno al no dejarle jurar. O sea, la gente... tenemos que ser capaces de traducir, porque sigue siendo democrática, esa opción de no dejarle jurar a una persona que, bueno, ahora mismo luego está privada de su libertad, ¿verdad? Y por qué en otros casos sí los juramentos o no juramentos también iban en consonancia con el cumplimiento de la Constitución y de cómo tienen que funcionar los espacios legislativos. Una pregunta, ya, y perdón por mi desconocimiento. Cuando pasó eso, que vuelvo a insistir, lo mismo que se le nombró, ¿verdad? Y se intentó por todos los medios que se anulara y no se pudo anular. Ahora, vos hiciste un libro justamente dedicado... ¿Cómo se llama tu libro? Dedicado al... Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa en Paraguay, sí. ¿Por qué no se pudo anular esos nombramientos del lugo en su momento? Cuando había mucha gente que no estaba de acuerdo, no tenía que haber sido... A ver, creo que estamos confundiendo. El tema del lugo de Guczynski y Friedman fue justamente porque no se le dejó jurar a Katia. Ah, sí, ya, pero ¿por qué? Ya, pero... Entonces, quienes querían anular, eso eran los cartistas principalmente, para que jure oración, que después ya no pretendió más jurar. Y ahí sí hay un debate constitucional, pero donde después finalmente está en la Corte y dijo, esto responda a un poder del Estado y a la decisión del poder del Estado. O sea, por ahí va... Ok. Por ahí va el tema. Ahora, yo del... Yo siempre he apresurado a presentar posiciones. Lo que uno presenta hoy son impresiones. Acaban de ser las elecciones, tenemos que conversar, tenemos que conocer más miradas. Porque no es lo mismo mi análisis, invento, de Asunción, sin hablar con Giovanna, pasa a conocer su experiencia. Como ella decía, su experiencia en Asunción, en una alianza, la experiencia de Katia en una alianza. Patria Querida yendo solo a algunos lugares positivos, en otros negativos. O sea, vamos a tener muchas conversaciones entre todos y que no sea más como bien decían, que alguien nomás o medio dictatorial. Tenemos que ver nuestras miradas. Ahora, el fenómeno Payo, yo creo que puede tranquilamente continuar hasta el 2028 y puede crecer. En esta línea que está haciendo ahora. Puede crecer tranquilamente porque el fenómeno Payo fue de último mes también. Payo dejó de estar en el Congreso cuatro años y pensaron que porque no estuvo en el Congreso no iba a aparecer. Y en dos meses armó este tema. Va a depender muchísimo de que si nosotros, y es el desafío generacional, si nosotros quienes nos toca ocupar espacios de liderazgo político, no construimos una alternativa real, se va a decantar a un fenómeno así nuevamente. Y la concertación, de la cual yo me jugué, formé parte, fui candidato, por eso a una autocrítica, no se constituyó en una alternativa real. Esa es la verdad, porque tuvimos una pésima elección. Es como yo decía ayer, dejemos de... no, fuimos una derrota. Y de la derrota electoral hay que leer lo que ocurrió para construir una alternativa viable. Y hay miles de factores. Lo que estamos hablando de que inició el programa, Luis, hay miles de pequeñas cosas, que no es solamente un candidato, es cómo se construyeron las decisiones, la propuesta. O sea, es la primera vez que hubo una concertación en la historia del Paraguay. Entonces podemos ver lo positivo de que tanta gente se unió, lo negativo, y veamos cómo construir. Quizá futuro, quizá futuro, y lo digo claramente, quizá futuro tengamos que decir, ¿no deberíamos hacer una concertación solo en el tercer espacio? Me pregunto. Nos dio que es una respuesta. Y intentar construir una alternativa desde ahí. Pregunta. Porque, o si no, nos vinculamos a la tradicional y nos parecemos distintos. Y nos parecemos distintos. Sin quedarnos en el tema electoral. O sea, Katia hizo una gestión y tuvo una imagen tremenda donde incluso tuvo un resultado tremendo. Pero yo incluso pensé que iba a tener más votos de lo que tiene... O sea, ni qué, si para que querían, nos fuimos para abajo, el frente de Guazú. O sea, tenemos que ver cómo despegar. Y cierro con esto, Luis. Yo me preguntaría, a ver, de la democracia del 89, de todas las elecciones, fuimos atrás de que el segundo partido más importante, más de seis veces, y perdimos esas seis elecciones, ¿verdad? Está teniendo eso. Y en este momento creo que hay que replantearse si existe el liderazgo, si se construye en cinco años, si existe alguien, puede ser cualquiera, no lo sé. Si el camino para la victoria en el 2028, ojalá, cinco años antes, lo digo con mucho respeto, prudencia y humildad, ya es que alguien del tercer espacio, una persona no identificada con un partido tradicional, sea quien lidere la alternativa. Y eso tiene que arrancar en Asunción en el 2026, en varias ciudades más, para ahí, de alguna manera, descubrir eso. Pero definitivamente tenemos que reconstruir la política y, como creo que una de ellas justamente mencionó, darnos cuenta que tenemos que cambiar el mensaje, otras prácticas y no caer en lo mismo. Una de las cosas que, lo siento, para mí, por ejemplo, Katia tuvo una energía y una fuerza para, a pesar de estar en la concertación, luchar por su espacio y moviéndose en esa tensa calma de luchar, de no hacer daño a la concertación, de defender sus principios y sus ideales. Entonces, lo siento, tengo un cariño especial, ¿sabes? Y te aprecio mucho, pero trato de ser objetivo. Trato de ser objetivo y es lo que yo viví. El tema de Lugo, lo que se quiso utilizar la imagen de Lugo y la sorpresa de que Esperanza tenga más votos que Lugo. No sé, creo que la concertación, lamentablemente, y siento si se enojan mucho, decía que el fin justificaba a los medios. Intentó hacer ciertas cosas, supuestamente, con tal de sacar a un partido determinado y ahí es donde se fue metiendo la pata, creo yo, a mi punto de vista. Y otra cosa que el liderazgo, evidentemente, es femenino y es plural. La mayor parte de las mujeres que ganamos desde el tercer espacio fuimos mujeres, no fueron hombres. Fue Esperanza, fue Joana, fue Katia, fue Rocío. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? En una política tan masculinizada como la nuestra, se tiene que también aprender a leer lo que la sociedad está diciendo o intentando decir y que finalmente termina capitalizando porque no fuimos capaces de transmitir un mensaje claro y despegarnos de las prácticas odiosas. Nos veían mucho como que no éramos la alternativa que se estaba esperando. Y entonces, por descarte, termina capitalizando una persona que lo que quiere es destruir. Y yo me temo, sin juzgar todavía, lo que van a hacer esa bancada. Acá tenemos que decir que si le siguen a su líder, nosotros vamos a tener que discutir pena de muerte. Si le siguen a su líder, vamos a tener que discutir fusilamiento, si es que eso vamos a aprobar por ley o no. Si le siguen a su líder, vamos a tener que discutir una serie de cuestiones. Por ejemplo, que él defienda abiertamente el hecho de que una niña de 12 años esté, digamos, siendo abusada y él califique como un romance, porque eso es lo que dijo de Mbururu, que ella era su mujer, que era su pareja y que consentía la relación. Y que ellos le iban a hacer jurar desde la cárcel. Y vamos a tener que debatir seguramente que eso también dentro. Vamos a ver cómo se comporta hacer juicio de valor de su comportamiento. Es muy difícil porque tal vez puedan ser seducidos al ser tan volátiles. Porque yo le conocemos, no, a lo colorado. Tres meses. De hecho, ni creo que la llamó niña. La llamó joven con 12 años y si es una niña. Creo que hasta ese punto es esa psicología rara. Yo creo que en esta campaña vi unos ataques bestiales contra Joana, contra vos, contra Sebastián también inclusive. En más de luchar algunos por sus supuestas ideas de gobierno, lo que querían llegar, se centraron en algunos ataques descabellados contra ustedes. A vos, Sebastián, vos tuviste creo que una campaña un poco más tranquila hasta que llegó la interna, aunque te moviste muchísimo. Digo tranquila en cuanto a ataques hacia vos. Porque dejé de ser candidato en estos tres meses. No, digo hasta la interna. Al perder en la concertación, este proceso tuvo otro escenario para mí. Dentro de la concertación, sí. Nuestros ataques fueron también principalmente por entrar en la concertación, si era o no, era el camino. Y hoy vamos con el diario del lunes, todo es más fácil. Pero yo sigo creyendo, y quiero dejar esto en claro, ¿verdad? Porque estas son discusiones que se vienen en todos los espacios políticos, entre esos en Patrequería. Yo sigo creyendo que la unidad es el camino. Creo firmemente. Yo creo que nadie puede hacer nada solo. Pero yo creo que es la unidad. Yo sigo contigo, Seba. Pero no porque vos no te unís, sos cartista, o porque vos no te unís, sos tal que es la impugnación de la diferencia. Fue un error gravísimo. No, claro. Todos aquellos que no están acá son los enemigos. Nosotros somos los buenos, ellos son los malos. No funciona así las cosas. La gente no planteemos más en blanco y negro, más los buenos. Nosotros los impolutos, ellos los... Porque en todo... Eso estamos plenamente de acuerdo. Imagínate, tampoco decíamos, ellos son los corruptos. Y le teníamos a Portillo nosotros como candidatos. Entonces, caía todo nuestro discurso. Y esa incoherencia se leía. O le teníamos a un Edgar Ortiz que votó invariable, vende con los colorados. ¿Verdad? No hay un solo voto a Edgar que le puede salvar. Ni uno, pero ni uno. Por suerte ya no entró, entre paréntesis. Pero por eso, bueno, Sebas. No, a ver, yo estoy plenamente de acuerdo con lo que está diciendo Katia. Yo no estoy en desacuerdo porque conversábamos sobre esto. O sea, es una contraposición. Pero justamente, a partir de esta experiencia tenemos que saber cuál es la unidad que hay que construir. Pero sí, yo lo que creo es que la derrota no nos tiene que llevar a decir, che, no, no, no. El camino tenemos y no cada uno por nuestro lado. Porque puede ocurrir por eso. Que de repente digamos, no, acá se falló. Entonces, no, no, tenemos que hacer nosotros lo nuestro. Y vamos a ser los mesías. De la izquierda, de la derecha, del centro, de todos lados. Yo sigo convencido de que el sistema al cual tenemos que enfrentarnos. Yo creo que hay que ganar una elección. Yo creo que tiene que haber alternancia. Creo que el sistema corrupto, delincuencial, prevendario, clientelista, sigue y va a seguir. Y no va a cambiar con el nuevo presidente de la República, aunque él haya cualquier discurso. Porque sus votos vinieron de ahí. O sea, en este caso, Santiago Peña hasta ya lo dijo. Y es respetable por sus resultados, que yo en uno de los programas vi, que su gabinete va a ser colorado. O sea, ni siquiera Horacio Carte cuando asumió en esa versión un poco light, antes de conocerlo, armó un gabinete medio trayendo gente. Además, Santiago Peña era liberal cuando lo convocaba el ministro de Hacienda. Recordemos, ¿verdad? Hasta que en esa convención lo obligan a afiliarse. Entonces, ahí vamos a ver un poco cómo esto se viene y cómo se puede lidiar. Y ojalá tengamos la inteligencia, la prudencia, la calma, la radicalidad y la apertura y la generosidad para darnos cuenta de que la unidad sigue siendo el camino. ¿Con quiénes? ¿Con quién no? Eso ya es otra pregunta, como dice Katia. Yo te digo también mi experiencia. A mí me hubiera encantado, me hubiera encantado asistir a alguna reunión o alguna imagen de la concertación contigo, contigo y con todos, en primerísima línea constantemente con ese señor. Porque para mí eran vitales, porque yo creía en la concertación a pesar de que se enojaban conmigo. Pero yo creo a nivel personal que tendrían que haber estado ustedes siempre en todo acto importante, en cada salida, demostrando que había una unidad con los cabezas de lista que movían muchísimo. Y mueven muchísimo, porque ustedes los vivieron lo que es recorrer el país. Entonces a mí esa es la falta, y siento que siga dando mi opinión, en la cual ese señor tenía que salir con su vicepresidenta, pero ustedes tenían que estar siempre en primera fila, representando una unidad y respeto hacia todo el trabajo que ustedes hicieron particularmente. En mi punto de vista, perdón, pero ustedes faltaron más presencia y que se demuestre que eran de verdad importantes para la concertación, porque tu trabajo fue brutal, el tuyo ni qué decir, y vos estabas arrancando. Pero yo a ustedes me hubiera encantado verles mucho más y que se vea que eso era una concertación de verdad. No una concertación como decía Celeste, no, vos creo que decía de la lista liberal o era que era... Interna liberal. Una interna liberal. Porque ahí dijo Celeste Amarilla que a ella no le parecía lógico que Esperanza Martínez esté siempre en primera fila, mientras ellas tenían que estar abajo luchando por un voto o teniendo que estar pagando por presencia, y Esperanza Martínez estaba siempre en primera línea en todas las campañas y eso le beneficiaba a la hora del voto. Perdón. Señorita. Yo creo que hay experiencias de unidad, yo siempre recalco la del Frente Amplio como progresista en la región como una experiencia de unidad, y me parece que además de lo que veníamos hablando de la paridad en las discusiones y demás, yo creo que hay una gran tarea, como decía Sebastián, de cada uno dentro de su partido, de también fortalecer nuestras estructuras partidarias para que esa unidad se dé en un proceso equitativo. Porque estamos hablando de una concertación que se intenta también formar a partir de partidos del tercer espacio, que por ahí algunos son más fuertes que otros, o no tanto como instituciones partidarias. Yo sí creo firmemente en que la democracia tiene que estar basada en partidos y que los partidos, independientemente de sus ideas, los de patriarcalía con sus ideas, y solidario con la suya, encuentro nacional con la suya, tienen que ser, aunque sean pequeñas instituciones, fuertes. Y que eso le va a dar fortaleza a cualquier proceso de unidad. Eso en primer lugar. Yo también creo que el camino tal vez es una concertación del tercer espacio, que trascienda barreras ideológicas, pero que nos comprometa con la institucionalidad de la república, con la defensa de la democracia, con el respeto de los tres poderes del Estado. O sea, hay cosas básicas en las que estoy segura vamos a estar de acuerdo en el espacio legislativo, en Cámara de Diputados, en senadores ellos, y bueno, en los espacios partidarios también tenemos que lograr trascender un poco eso. Seguro vamos a seguir haciendo análisis y buscando la forma de que esa conversación se dé, pero yo creo que el tercer espacio necesita ese respiro para pensarse, para pensar sus movimientos dentro de cada partido, y para entender también que es desde ahí donde tenemos que construir. Y después el acompañamiento ciudadano, que creo que se tiene que dar en este periodo, por lo menos de los que tienen expectativas sobre el rol que vamos a cumplir nosotros. Todas las personas que se comunicaron conmigo, opositores, gente que me votó, o gente que no de otro partido, yo lo que les pido es, no nos dejen solos. La tarea va a ser gigante. Tenemos todos los que llegamos, y las que llegamos sobre todo, con Katia, con Esperanza, y con otras compañeras, una tarea enorme en la espalda. Si es que nos dejan solas, eso va a ser mucho más complejo de lo que ya es, por sí, por la composición que tenemos en ambas cámaras. Entonces creo que también la ciudadanía puede acompañarnos y cumplir un rol muy importante en estos próximos cinco años. Es que creo que todavía falta mucho diálogo en la población, ¿verdad? Saber discutir, tener tertulias, charlar, saber discernir, ¿verdad? Tener esa charla que pueda haber con diferentes opiniones. Yo creo que se creó, esta es una de las elecciones que veo que se creó demasiado tensión y odio, y ahora lo estamos viendo también con justamente todo lo que está haciendo Payo. Payo está trabajando desde la rabia, desde la agresión, desde el resentimiento, que se puede hacer de otra manera, creo yo, ¿verdad? Pero fue una campaña, me parece, muy agresiva en general, estas elecciones, o para ustedes no. Hay un tema, cuando Katia mencionaba los temas que se van a discutir en este Congreso, hay un tema que van a discutir, que es el desbloqueo. Porque yo creo que hay personas que van a querer sacarlo o no. Y yo soy una persona que, digamos, estoy a favor del desbloqueo y lo propuse, pero sí creo que después de las experiencias siempre hay que reflexionar para saber cómo encarar el futuro. Porque nada es la panacea. Entonces, ¿qué pasa? El desbloqueo tiene cosas positivas y tiene cosas que ayudaron también a la, como vos decías, a la pelea y la confrontación, porque es eterno. O sea, es como que antes vos en la interna, ya el pichado bueno se abría, o se quedaba, o comprendía cómo quedaba una lista, hoy hasta el 30 de abril hay una puja. No, Dios que eso sea malo, teniendo como comprensión, porque se genera entonces una campaña diferente. Entonces, cambia. Entonces, esas cuestiones, esta es la primera vez que tenemos. Por eso, acá no hay que decir, ya veo gente que dice, hay que sacarle el desbloqueo. Sí, mucha gente está diciendo antes que termine ya... Yo lo que digo es, vamos a reflexionar, ahora tuvimos unas nacionales y municipales. Hay que hacer un fuerte análisis, desapasionado, sin populismo de nadie, y ver cuál es el siguiente camino. ¿Verdad? Y no sé. A cortar también los plazos electorales. Esta fue una campaña eterna. Dios mío, una maratón fue esto. Fue una maratón, prácticamente paralizamos el país, porque finalmente no hubo coro. La Cámara de Diputados se paralizó desde el mes de julio del año pasado. Nosotros no volvimos a sesionar ni una sola sesión con conclusión del orden del día, porque se levantaban los partidos tradicionales. Lo del tercer espacio, ahí estábamos esperando que los señores se dignen a venir, esperando que los señores se dignen a cumplir la hora. Entonces, nosotros tenemos que hacer una serie de reflexiones, que no solamente, digamos, discutir este voto preferente, que evidentemente generó... Por eso la gente me dice, ¿cómo se va a comportar el Congreso? No sé. Exacto. Porque cada uno hizo su campaña, y cada uno fue una isla dentro de un... digamos, prestando la chapa a algún partido, pero muy pocos partidos o movimientos se han comportado de manera, digamos, que fuimos orgánica y que vos le podías ver como equipo. Era toda una riña, incluyendo espacios donde hasta se discutían liderazgos. Fue una campaña muy contaminante. Yo creo que le hartamos al ciudadano, le hartamos, le hartamos de cartelería, le hartamos de publicidad en redes, le hartamos. Entonces, nosotros también tenemos que saber comprender eso, de que no podemos seguir manteniendo casi un año. No sé cómo vamos a hacer con la... Porque no sé ni también hay que analizar el financiamiento político también. Funcionó, ¿cómo no funciona? No funciona. Eso es claro. Eso es claro. No funciona. Bueno, es una carga. Y por eso es lo que alargamos mucho. Decían los colorados que el desbloqueo les benefició, que quisieron hacerle daño a ellos, y al final le benefició, que lo que fueron todos los que tanto ustedes lucharon para que se desbloquee todo, era para beneficiarse, al final le benefició a los colorados. Luego escuché también que se habla de no volver a la lista sábana, pero sí que habría que hacer un retoque en eso, porque ahora se necesita mucho más dinero que antes para luchar, para llegar. Y también hablamos en su momento con el ministro Rossell, donde se hablaba de la justicia electoral y algunas reformas que tienen que hacer algunos cambios. Y nos decía acá el ministro Rossell, César Rossell, que habían presentado algunos cambios a la Cámara y que todos fueron encajonados. ¿Cuál es el problema, Luis? Que todo lo que estás diciendo, que estoy de acuerdo, que hay que reflexionar y definir, van a definir estas dos cámaras. Y estas dos cámaras tienen mayoría concreta colorada. Entonces ahí hay una responsabilidad directa, porque nosotros hemos intentado en este periodo, en la Cámara de Diputados de ese espacio, varios cambios. También en la justicia electoral, incluso en conversación con ellos, hay que eliminar la Junta Cívica, cambiar el mecanismo de selección de miembros de mesa, qué sé yo. Muchas cosas están en los proyectos. El tema del transporte. El tema de conseguir la mayoría y que haya quórum y que realmente quieran hacerlo. Y eso se perdió. Eso no va a ser poca cosa. Sí, yo veo del punto de vista el de bloqueo, un mensaje que yo quiero transmitir. Son pocos los senadores y pocos los diputados que entran solo con su voto preferente. Katia, con sus 100.000 votos, ella podría llegar a decir, son mis votos, no tengo nada que ver con el encuentro nacional. Sí, pero ella puede decir, la banca repartió todo. La banca valió 56.000, Katia llegó sola. Nosotros en Patria Querida, nuestras dos personas que entraron, que son Orlando Pérez y Rocío Vallejo, al día de la fecha dio por el juzgamiento, por el Senado principalmente, porque hay mesas que no estaban todavía juzgadas, y está muy fino, pero Orlando... Nadie entró solo. Es más, nuestros votos del Senado están súper repartidos, gracias a 20 personas que pusieron votos prácticamente entraron. Fue un trabajo del equipo el que mete. Lo mismo pasa con Giovanna, lo mismo pasa con Rocío Vallejo. O sea, nadie tuvo los 28.000, 29.000 votos para ser diputado en Asunción. E incluso, salvo pequeñas excepciones. O sea, ojalá, porque yo creo en los partidos políticos. Yo, por ejemplo, imagínate, ahí tenemos ya una coincidencia con Giovanna que tranquilamente nos pueden querer hacer ver como que derecha e izquierda a nosotros. Yo creo en la construcción de espacios institucionales. Yo creo firmemente, y es lo que siempre intentamos en Patria Querida y necesitamos, porque el espacio institucional es el que puede permitir un diálogo, que es el que reclama, Katia, el diálogo sobre ideas, sobre conceptos, tener que tener un espacio institucional, porque si no se vuelve un espacio... Asambleario. Asambleario, pero sin representación concreta, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es sustancial. Entonces, quienes entraron con el bloqueo, en realidad, no es tan fácil. Dice, yo no, no, el partido no me importa, yo entré solo. Entraron 10-15. La gran mayoría necesitó del voto del que está al lado. Necesitó hasta del voto de su enemigo para llegar. Y eso es valioso. Giovanna, vamos a ir a un corte, pero dijo derecha e izquierda. ¿Izquierda? ¿Existe todavía la izquierda como tal? Existe la izquierda. Yo me considero de centro izquierda, socialdemócrata. Yo quería saber. Y yo de centro derecha, lo encontramos ahí. Entonces, estamos en un punto. Porque todos los diarios, si miran los diarios del mundo, te dicen otra vez que perdió la izquierda, en este caso, en Paraguay, ¿verdad? ¿Podríamos definir la concertación de izquierda estando algunos partidos que eran...? No. No, una concertación opositora al partido colorado. Yo sí creo que los extremos perdieron. O sea, los extremos, los más de derecha o más de izquierda son los que... Salo Pallo. Salo Pallo ahora. No, pero Pallo... No, pero ese anarco-antisistema no está en el espectro ideológico. Es como justamente es un puñal. Es un mejuje de cosas. Vamos a lo siguiente, vamos a ir a un corte y luego cuando volvemos vamos a hacer un pequeño análisis y me acompañan a hacerlo de lo que es la derecha a la izquierda. ¿Qué pasó? Ahora volvemos. Tengo a mi derecha a José Antonio y a Joana. A mi izquierda a Katia y a Sebastián, que no tiene nada que ver, ¿verdad? Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Si quieres... Perdón. Pero la gente no ve frente a la tele de otra manera. No ve lo mismo como se nos ve. O sea, yo tic, tic, tic. Y en el centro estoy yo. José Antonio... Katia sin posición, ¿verdad? Katia está ahí. Toma una posición clara, Katia, ese es el problema. ¿Qué nos recomienda, José? Atención, Cacupé. Urba trae un nuevo lanzamiento. Fracción La Serena 2, que tiene todo lo que buscas. Ubicado en el barrio San Felipe, está a pocos metros de la ruta Pirayuca-Cupé y de la ruta número 2. La zona está totalmente poblada, situado junto al club primero de enero. Y alrededor cuenta con servicios como comisaría, hospital, terminal de ómnibus, escuelas y comercios. El lote que elijas lo podrás tener a cuotas corridas sin reajustes. Posesión inmediata a sola firma, ideales para casa quinta, vivienda o inversión. Podés encontrar el plan ideal para tus objetivos y pagar tu primera cuota con Urba. Si querés agendar una visita o tener más información, podés enviar un WhatsApp al 021 20 46 46 o hacer una llamada gratuita desde cualquier línea al asterisco 87 22. Invertir en tierra es el mejor ahorro. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. Ahora es mi questionamiento, entonces, yo de qué tendencia política soy. Porque no entiendo hoy en día qué es derecha, izquierda, de verdad. Yo no sé si se tiene bien claro. De hecho, yo había aceptado una propuesta de ir con Patria Querida al Senado. Porque me siento identificado con muchas cosas de Patria Querida, pero también con el Encuentro Nacional. Y ahora no sé, alguna idea que van a tener ustedes. Así que me gustaría saber su visión. Vos dijiste que sos más de centro izquierda. ¿Qué aquí significa eso? Bueno, yo me considero socialdemócrata y el origen de mi partido, claro, está fundado en la socialdemocracia. Una posición de centro izquierda que busca romper con la desigualdad, con la inequidad, que busca la justicia social. En democracia, respetando los valores de la libertad y la solidaridad. ¿Qué diferencia hay contigo con lo que vos buscas? Prácticamente ninguna. ¿Y entonces qué somos? Somos un partido de centro. El Encuentro Nacional se define, digamos, como un espacio, digamos, de convergencia donde se respeten los valores y los principios democráticos y republicanos, ¿verdad? Que consagran nuestra Constitución Nacional. Yo, más allá de que podamos definirnos ideológicamente, yo creo que en este momento el debate no pasa por lo ideológico. Totalmente. Y tenemos que dejar de insistir con eso. ¿Por qué? Porque mientras que nosotros discutimos eso, la ciudadanía está en otra sintonía. Entonces, el político tiene que ser capaz de sintonizar la misma frecuencia que la sociedad y no perderse en debates que académicamente pueden ser muy útiles. Y es válido hacerlo, sobre todo en el fortalecimiento institucional. Pero no, digamos... Este es un país de derecha. Este es un país conservado. Pero, Katia, si vos ves las redes, una de las formas de atacar era esta de izquierda, esta de esta... ¿Qué pasa? Porque somos una sociedad premoderna, somos una sociedad todavía tribal, que nos metió en el cuco de Stroessner y todavía... Porque, ¿qué era Stroessner? El comunismo. Esa fue la estrategia que utilizó el Partido Colorado. Yo llegaba a tener una crisis tal de personalidad que yo no sé... Porque, claro, mis adversarios, digamos, de los espacios comunes, me decían que yo era, no sé, de derecha o que era cartista. Los otros me decían que yo era zurda. Yo terminaba la noche así... Pero entonces sí importa el debate, Katia, importa. No importa. La población tiene que tener claro... Es un microclima, ¿no? Bueno, yo quiero dar dos opiniones. En microclima. Bueno, primero, ¿qué pasa? Se instaló un debate a propósito. Porque yo acá... Y lo dio con mucho respeto al Partido Colorado, porque saben que yo no tengo ese discurso anti. Pero el Partido Colorado se constituyó en una estructura electoral, donde en el 2003 apoyaron a Nicanor de Arte Frutos, que claramente tiene una tendencia de centro-izquierda, y le trajo a Fidel Castro, a Hugo Chávez, y fundó el movimiento progresista a Colorado. O sea, hace 20 años, en realidad, los primeros que nos acercaron al bolivarianismo fue el Partido Colorado. Con su derrota, después del Partido Colorado, se vuelve cartista. Entonces se fue al otro lado. Entonces, cuando se planteaba, más o menos, a la izquierda y acá nosotros somos... No, no, no. Acá lo que hay es la conveniencia para sostenerse en el poder elegir el camino que le conviene. Eso por un lado. Segundo, en mi experiencia en colegiados. Yo fui concejal municipal de Asunción y fui diputado. Yo aprendí que realmente, de todos los votos que habré hecho en las dos gestiones, que habrán sido, qué sé yo, 4.000 votos, porque en la Junta realmente hay como 100 puntos en el orden del día, 4.000, 5.000 veces que voté, no serán 10 o 15 las veces que tuvimos que votar cuestiones ideológicas. En realidad terminó siempre una cuestión de gestión, de honestidad y de si poner o no a la patria en primer lugar. Entonces yo, en la Junta Municipal de Asunción, terminamos votando siempre igual. Le uso de ejemplo a Federico Franco Troche, que era de la bancada de Mario. O en la multibancada en diputados, que yo creo en serio después de 5 años, es un ejemplo político que vale la pena estudiarlo. En la Cámara de Diputados nos sostuvimos 5 años, 8 diputados de espacios políticos diferentes, donde votamos prácticamente el 95% de las veces de la misma manera. Fueron escasas las veces que votamos distintos, Katia González, Norma Camacho, Rocío, Seba García, yo, Jorge Brite, Carlos Rejala y Tito Ibarrola. Y digo los nombres de los ocho, porque comprendíamos que hay algo más importante. Eso no opta, ya voy cerrando, perdón, a que tengamos posiciones. Como decía Joana, yo me considero de centro derecha, soy una persona que creo en el humanismo cristiano, para decir cosas más académicas. Jacques Maritain, que al individualismo respondemos con la persona y al colectivismo con la comunidad. Que se yo, si entramos en una cuestión así más académica, el lindo debate. Pero al final se trata del día a día y pasan cosas raras. Yo cuando fui concejal de Municipal de Asunción, era de derecha para la gente fuera de Patria Querida. Y mi intendente de izquierda, que era Mario Ferreiro, es el que proponía la tercerización de la gestión tributaria. O el tema de la extracción de Tarifado. Y yo siendo de derecha, como se dice, era el que estaba votando en contra de cosas que eran así. ¿Y por qué? Pues yo decía que hay un tufo. Entonces, vamos a bajar a tierra en el día a día, realmente lo que consideramos. Bueno, bajando a tierra en el día a día, consideramos, quiero saber tu opinión de Frente Guazú, Lugo. La situación de cómo quedó el partido, cómo quedó el partido liberal. Rápido. Porque se supone que Lugo, perdón, es de izquierda ahí frente a Guazú. Sí, yo creo que ahí fue uno de los también... Yo soy muy respetuoso de hablar de otro partido porque creo en la institucionalidad de los partidos y me toca a mí ser presidente de un partido. Entonces, por más que me gustaría denostar contra mis rivales, yo quiero ser construida institucionalidad. Es que yo puedo ver. Cátia le va a meter. Cátia le va a meter. Claro, pues Cátia no es ni presidente, o sea, Cátia le puede meter. Ahora, sí es al igual que el fenómeno Payo-Cubas, el fenómeno, el resultado de Fernando Lugo es un fenómeno que ocurrió. Es una realidad. Que Esperanza Martínez le haya ganado a Fernando Lugo y que de seis hayan bajado a uno. Cuando fue apartada y cuando fue apartada de una manera. Cuando fue apartada y cuando Lugo fue una persona que venía realmente con un caudal electoral tremendo, sostenidamente 2008, 2013, 2018, enorme el caudal. Es un fenómeno que ocurrió. Eso es algo real, así como Payo-Cubas eso. Le dejo a Cátia que sea Margeal con tu pregunta. Bueno, se derribó un mito también. Cuando vos hablabas en la concertación te miraban así y cuando decías Lugo tiene 250 mil votos en su bolsillo, decía la gente. Eso creían. Eso decía. Se repetía, se repetía, se repetía. Yo voy a hablar objetivamente en el sentido de que hoy hay una sociedad diferente que si no estás presente, evidentemente que no. Él no estuvo por motivo de salud, obviamente. No, yo que no estuvo presente le tenían ahí como uno. No, 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 pero justamente esa disputa también se castigó. A una persona que estaba enferma, a una persona que estaba imposibilitada. Esa disputa más que nunca le pasó factura. De dos facciones que se, digamos, disputaban su amor por ser, por decirlo de alguna manera. Y esperanza no, es por suerte. Es por trabajo, es por gestión, es por perseverancia. Lo que ella consiguió no es suerte. Es producto de una gestión sostenida, de una posición también coherente, porque fue la que se mantuvo coherente dentro de ese espacio. Entonces, y Lugo, evidentemente, una persona que no hizo campaña, a la cual le usaron tanto, digamos, los candidatos que iban con Euclides, como los candidatos, digamos, que quedaban, a excepción de Esperanza, que siempre se mantuvo muy respetuosa. El resto intentó decir algo que no dijo Fernando Lugo. Y en ese sentido, el territorio es muy importante. La gente quiere ver, quiere sentir, quiere escuchar a su candidato. Hablando de sentir y escuchar, Johanna, ¿qué nos vas a esperar estos cinco años? ¿Cuál va a ser tu lucha directa, frontal? ¿Cómo pensás llevar esto? Bueno, yo creo que depende mucho de cómo conformemos el equipo ahí. No creo que una golondrina a Primavera, soy muy consciente de eso, dentro de un territorio súper hostil, siendo progresista y mujer. ¿Quién tiene más cercano ahí para vos? Y más cercano, bueno, los dos diputados del movimiento, yo creo, Walter García y Guillermo Rodríguez. Luego espero trabajar también con Rocio Vallejo, de Patria Querida. Y los dos diputados de la Alianza Encuentro Nacional, por supuesto, Rubén Rubín y Raulito Benítez. Ay, mi sobrino. Orgulloso total de mi sobrino estoy. Así están mis tíos, también el grupo familiar explota. Sí, estamos todos... Quieren diputada en la familia, pero sí, yo creo que depende mucho de eso lo que podamos hacer. Yo quiero ser muy responsable en lo que planteo de lo que es posible. Obviamente yo tenía mis compromisos, la intervención de la Municipalidad de Asunción, buscar los votos necesarios para lograr eso. Hoy se ve bastante más distante de la conformación de esa Cámara de Diputados. No imposible, pero distante, ¿verdad? De lucha contra la corrupción, de buscar mecanismos de rendición de cuentas de gobiernos locales. O sea, tengo como mis focos de trabajo, que es también lo que trabajé profesionalmente en los últimos años de mi vida. Pero también depende, yo creo, de cómo conformemos esa bancada o multibancada, si se conforma finalmente. Qué puntos también son prioritarios para mis otros compañeros, para que esa relación y esa confianza se vaya construyendo. Y podamos ejercer de manera responsable, abierta y transparente nuestro rol en esa Cámara. Yo creo que eso es lo más importante ahora, construir esas confianzas internas. Venimos de distintos espacios, probablemente con distintas ideologías, si queremos ponerlo de las ideologías. Yo siempre digo que al final para mí se reduce en lo que queremos plantear del modelo de Estado que queremos, del modelo de sociedad que nos imaginamos y que planteamos. Y en ese sentido yo creo que cada partido y cada espacio institucional tiene derecho a sostener sus propias banderas y sus propios programas. Pero lógicamente en un cuerpo colegiado tenemos que ser responsables de cómo hacemos uso de la juta de poder que tenemos. Vamos a ver cómo está. Sebas, ¿qué va a pasar después de julio con tu vida? ¿Qué planes tenés? ¿Cómo vas a llevar todo este tema? Puedo venir contigo al programa, si querés. A mí me gustaría. A mí me gustaría. Puedo venir a ser conductor contigo. No, no lo sé aún. Estamos tranquilos, prudentes. Porque te habías preparado para ministro, tengo que preguntarte. Sí, si ganar. Te habías preparado para el ministro de interior. Si ganar la concertación, yo creo, no digo lo de eso, yo creo que es un deber ético de un político de la oposición. En el caso de que gane la oposición y se vuelva a poder entrar a los espacios de poder. ¿Por qué? Porque o si no, ¿para qué estamos en esto? Es un deber ético nuestro, si alguna le ocurre, gane quien gane, quienes estemos en esta mesa, estar a disposición de la patria. Así de sencillo. Ahora, hoy hay un nuevo desafío, pero tengo 40 años, soy joven y es también lo que decía. Yo tengo que también un poco de alguna manera volver al sector privado. No me asusta, estuve ahí antes de diputado y lo volveré a estar ahora y vamos a seguir. Es raro todo. Es raro, perdón. Vos, en tu caso, ¿verdad? Siempre tengo una aprecio particular hacia vos y hacia tu trabajo, sobre todo. Es raro cómo elige la gente a veces, ¿verdad? En tu caso, ¿verdad? Como ibas a una candidatura presidencial, ya sabíamos que una vez terminada esa carrera, si no eras elegido, se acababa lo que era un puesto directo en el Congreso o en el Senado. Pero es raro cómo elige a veces la gente, ¿verdad? Es rara la posición porque, mirá lo que estábamos hablando de esta elección del Senado, de este, no me sale ni su apodo, mururú y estas cosas, ¿verdad? ¿Qué estructura rara tiene a veces el voto ese pasional que a veces la gente vuelca en las urnas y no un voto pensado de verdad y analizado? Yo creo que acá hubo muchos votos, ¿cómo se dice esto? Votos que quieren hacer un voto castigo, no un voto pasional, no un voto realmente estructurado y pensado. Si no, tendríamos otro Parlamento. Lo que nos espera ahora va a ser complicado. A vos como senadora te espera un panorama complicadísimo, teniendo mayoría los colorados. Complicadísimo, pero también estoy convencida que dentro de la Cámara de Diputados, a pesar de ser minorías de las minorías, nosotros hemos conseguido cosas. Voy a poner un solo ejemplo, el tema del Parla Sur. Nosotros nos pusimos eso al hombro y vos crees que los colorados y los liberales querían eliminar el Parla Sur si tenían ahí 18 prebendas para ponerle a su gente. Nosotros lo conseguimos. Acá hay que establecer una ley marco de procedimiento legislativo para evitar justamente el populismo legislativo que va a estar súper presente en este periodo. Y a mí me gustaría, sí, iniciar una conversación desde el tercer espacio y desde otros espacios democráticos para iniciar una campaña a favor del ballotage. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Bueno, ha sido... Estaba muy expectante yo el jueves pasado. Digo, ¿qué pasará el jueves que viene, el jueves que viene? Y acá estamos. Acá estamos. El país... El país... El país eligió... Ahora estamos... El país votó. El país votó. No todos los que pensábamos. Lamentablemente yo pensé que íbamos a batir otro récord de récord, pero es verdad, había menos mesas en algunos sitios y nos confundió la afluencia de público y las esperas con la cantidad. Igual estuvo un poco mejor, ¿verdad? Con la época de Marito fue un 61 y ahora un 63 con algo, creo que ahora en total más o menos. Pero bueno, felicidades a las dos reelectas. Sebas, vamos a ir viéndonos. Felicítame lo mismo. Por eso, vamos a ir viéndote. Felicito porque vamos a ir viéndonos. El que va a tener más tiempo tiene que ser el articulador. Va a tener mucho más tiempo libre, entonces va a tener que... Bueno, no sabe que se va a tener tiempo libre. Eso también. Porque depende cuánto vaya uno a la Cámara, porque cuánto fueron el otro día. No todos los diputados y los senadores trabajan de la misma manera. Yo agradecido por la invitación, entiendo que estamos cerrando, Luis, ¿verdad? Sí. Entonces, agradecido por tu invitación, Luis. Siempre a disposición. Mucha fuerza a Joana y Katia, a Orlando y a Rocío. Tengo demasiada confianza de que las minorías pueden marcar. Confío en ellas, digo claramente. Yo creo que hay que expresar la confianza que uno tiene en espacios políticos distintos también. Creo que esa es la forma en que pudimos trabajar en la Cámara de Diputados. Y creo que, como dice Katia, mucho se pudo lograr desde la minoría. Yo alguna vez fui concejal y perdí 23 a 1 la mayoría de mis votaciones. Y después fui diputado. Entonces, el tema de la minoría, que seamos poco o mucho, al final depende con quién te conectas. El desbloqueo salió, finalmente, que era una lucha ciudadana también en su momento. Y... Estuvieron reunidos con Patria Querida haciendo un análisis, ¿verdad? Estuvimos, no. Estuvimos una primera reunión. Vamos a hacer varias jornadas, reflexiones con toda la gente, porque en realidad no podemos tampoco reunirnos solo nosotros. Si no vamos a cometer el error que decimos que se cometió en otro lugar, hay que abrir la cancha. Tenemos que juntarnos todos para ver qué somos y qué queremos acá a futuro. Siempre hay que replantear las cosas y saber, algunos de nosotros también, tener otros, quizá, espacios donde nos toque actuar. Porque tenemos que ver un poco cómo esto se construye. Así que muy feliz, comprometido y firme para continuar en la política. Yo creo que esta es una carrera de resistencia y no de velocidad. Y una excelente campaña hiciste. Muchas gracias. Excelente campaña, mucho trabajo. Gracias, senadora. Por favor. Gracias, diputada. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Nos seguiremos viendo a lo largo de este año. Ahora volvemos. Muchas gracias. Hola, Alfonso. Hasta Alfonso ahora con nosotros. Mira, ¿ves? ¿Qué tal, Alfonso? Alfonso fue polémica, les comento, esta semana. Porque como Alfonso saca fotos con algunos de los candidatos, los que nos visitan en el salón, publicamos una foto de Alfonso con el presidente electo. Cómo se enojaron algunos. Pero vos no tenés partido, ¿verdad? No. No tiene partido. ¿José Antonio? La podríamos poner ahí en imagen. La podríamos poner ahí en imagen para que la vean en casa también. Bueno, ahora ponemos la imagen de Santi Peña con Alfonso justamente y se enojaron mucho. Bueno. Bueno, pero Alfonso tiene fotos con Sole, con Efraín. No sé si se hizo con la fiscal. Con Katia, con Seba, con todo, con todos. Con todos los partidos y de todos los colores. Sí, se escucha el ruido raro. Estoy comiendo un caramelo, perdón. Me he picado un poco la garganta, así que me sabrán disculpar. José Antonio, ¿cómo viniste vos las elecciones? Vos no pudiste votar. No, no pude votar. Tampoco, no sé si tendría muy claro a quién hubiera votado. Bueno, más o menos. Sea quien no, por lo menos. Y es una pena que se haya desperdiciado una herramienta como la concertación, una herramienta democrática. Pero no para destruir al partido colorado, sino para destruir a toda la corrupción que hay, todo el, cómo se dice, prebendarismo, clientelismo y demás. Y por lo menos que hubiera un equilibrio. No soy partidario de las mayorías aplastantes y mayorías apisonadoras, porque tanto para lo bueno como para lo malo creo que no son muy adecuadas. Me gusta más el diálogo y, bueno, que haya un poquito de confrontación ahí para llegar a acuerdos. Y no sé qué va a pasar en esta legislatura. No lo sé. Porque si tenemos mayoría de un partido, da igual el color que sea, me da igual. En ambas cámaras la presidencia es de ese mismo color. Y te acordás que lo decíamos, José, que la audiencia, que la gente, los que iban a votar tengan cuidado, porque el Congreso era muy importante, no solamente la chapa presidencial, porque si no luego en el Congreso, si algo no les interesa, van a encajonar algún proyecto o alguna idea o alguna propuesta. Insisto que no es cuestión de destruir al partido colorado, porque como siempre cuando hablas, aunque no se quiera hablar de izquierda, derecha, blanco o negro, aquí se tiende a hacer eso porque así hay muchos políticos que evitan que haya conversación. Pero sí que tiene que haber un equilibrio. Y a mí me sorprendió, yo pensé que iba a haber más personas, senadores o diputados de otros signos políticos. Y eso que hubo votos cruzados, ¿eh? Bueno, pero realmente la concertación no fue capaz de ilusionar y de... Bueno, tuvo mucha gente que votó, o sea, hay que respetar ese voto. Bueno, pero bueno... No sé si se ha dicho claro, pero Efraín Alegre creo que no hizo un buen trabajo, no unificó a la concertación, no fue capaz de dejarles... Me gustó eso cuando dijo la visibilidad de todos ellos, que son pesos pesados. ¿Verdad que faltó? No, pero estaban... Había un líder y hizo lo mismo que se hace en otros partidos. Hizo exactamente lo mismo. Se creó esa división y bueno, también el tema de Lugo también se ha tocado. Me pareció una utilización y creo que eso sí le es... Eso sí que no me lo esperaba, ¿eh? Son muchas cosas, muchas... Yo no me esperaba que iba a tener menos votos que Esperanza Martínez Lugo, ¿eh? Eso sí que no me esperaba. Viste que lo que decía Katia, se hablaba de una cantidad, una bolsa de supuestamente 250 mil votantes que tenía Lugo reservado, así como digo, reservado por decirlo, ¿verdad? Como que tenía pendiente. Ahora, un tema que no hemos hablado es el tema del futuro que vamos... Bueno, hemos hablado, pero cómo vamos a trabajar, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer decía o ha dicho en varias ocasiones el presidente electo que no sé si relanzaría o me enfacitaría... ¿eh? ¿Cómo se dice? ¿Retomaría qué? ¿Retomaría sus relaciones con Venezuela, por ejemplo? Qué lástima que no me lo digas, ¿verdad? Me parece un tema muy importante, me parece un tema muy importante el tema de Taiwán y de China, porque no nos olvidemos que detrás de todos estos electos hay mucho peso económico. No olvidé preguntarle eso, me hubieras dicho antes. Y muchos negocios que pueden explotar y hacerle a personas, seguramente de diferentes partidos, hacerles todavía más ricos, depender si negocias con un país, negocias con otro país. Bueno. Es una pena. Es una pena y es una pena, te repito, por tercera vez, que no me lo hayas dicho antes, le hubiera preguntado eso. La próxima vez se lo digo. Le preguntamos eso. Vamos a un corte, ahora volvemos. Te recuerdo que por eso está Alfonso acá, no los maltrates, cuídalo, ojalá el nuevo gobierno también tenga en cuenta a los animalitos, logremos que haya una lucha y una defensa por ello y que la ley se aplique. ¿A quién agradecemos, José? Agradecemos a Complot por vestirnos todas las semanas con estas camisas tan estupendas. Hoy, este color, ¿cómo se dice aquí? ¿Caki? ¿Usted dice...? Pues no tengo ni idea. Marroncito claro, no sé. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Gracias, Complot. Gracias, equipo. Gracias a todo el equipo por hacer siempre este lindo salón. Y ya nos vemos el jueves que viene y terminamos con una canción. ¿Con cuál? Nos vamos con Simple Minds, Don't You. ¿Eh? Don't you. ¿Don't qué? Tú no. Ah, yo. No, es eso, no. Tú no. Hasta la semana que viene.